Y ahora siéntate allí de frente a mí Escúchame muy bien y sin interrumpir Hace ya tiempo que quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre de aquel, qué pena me da Cuando en el cuarto él te tira siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, se te da cómodo Se te da cómodo, como siempre Pero esta vez ya no, ya no caigo más Y te digo basta, no Yo te conozco bien, no sufro más por ti Y si vuelves a mí, te lo demostraré Porque esta vez yo sé, no se te olvida más Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, que ya no caigo más Y te arrepentirás, bella sin alma Y te arrepentirás, bella sin alma Bella sin alma